hola qué tal os gustaría tener vuestro propio circuito para drones de carreras veremos cómo hacerlo por muy poco dinero usaremos una sierra un par de brocas una de 10 y otra de 8 milímetros unas varillas de acero un cilindro de madera de 30 milímetros un tubo de los utilizados en fontanería de 32 milímetros y flotadores de los utilizados en piscinas de 5 centímetros uno y de 9 centímetros el otro comenzamos con la base cortando el cilindro de madera a 11 centímetros con la broca de 8 hacemos un agujero en el centro para conseguir que nos salga más recto es mejor taladrar la mitad por un lado y la otra mitad por el otro voy a agrandar con una broca de 10 para que las rebabas que se producen con el martillero de la varilla no impidan entrar en el cilindro observar la holgura que he dejado corto a 12 centímetros el tubo de fontanería que me servirá para unir los dos cilindros de plástico que forman la portería si le quitamos las aristas externas entrará mejor este cilindro será la base y este otro para la unión de los dos tubos que forman la portería de esta forma realizo la unión este tubo grueso de 9 centímetros lo usaremos como banderín bueno que os parece si vamos a probarlos este tubo de 9 centímetros aguanta muy bien el viento sin doblarse eso sí si el terreno es pedregoso haceros de un buen martillo bueno voy a ver si soy capaz de meter el tron por la portería la portería la verdad es que es pequeña pero mejor así se aprende más bueno chavales esto es todo por hoy un saludo yo 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 Gracias por ver el video.